...para ser ilusionante, ojalá se pueda, porque la iglesia de la santa dentro, no se lo merece, porque es la gente que está en su equipo en la cueva de la mala, y ahora pues el equipo se llama a tratar de recatar un punto, que es el partido que se va a hacer. ¡Lleva el partido! ¡Lleva el equipo! 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 ...el cabezazo de Lemo, le quedó Macalito. En el cuerpo de Macalito. Autoriza Brian, levanta la pelota Maffrey. Cabezazo defensivo. Cambia el sector con Diego Ruiz. Diego Ruiz no hace una buena recepción, sin embargo, ensaña. Gaula entró al área, atención Gaula, esta es buena. Ah, pero Gaula Dalbego se vuelve loco. Quiñones que entró al área, Quiñones que intenta levantar el centro. Se continúa alzando con la victoria. Hernández con el centro, Zamora con el cabezazo. Bernabé y el toque para el ruso. ¿Por qué? ¿Por qué ponen? ¿Por qué sube? No hay fuera de lugar, está totalmente habilitado. Macarito, Macarito picó mucho la pelota. El ruso que no, estas no son las del ruso. Cambia el sector con Quiñones. Allá va Quiñones por la izquierda. Quiñones y el centro. La formación de Achuapa, le está quedando a Bordón. Bordón que la pone en el área, Colli que despeja. Le puede quedar al rebate de Lemus, le pegó López Colli. Armas y no estoy mal en Mazate. Allá va el centro, la detención, el cabezazo defensivo. Las esperanzas de seguir escalando. Y Santa Lucía tiene que buscar. Sí, el triunfo. Regreso contra una ración, Chávez. El remate de Quiñones en el fondo. Es Colli, tenés toda la razón. Atención, Lemus enganchó, le va a pegar de izquierda. Lemus no, no se animó. Ahora sí de derecha, Lemus. Aparece la cobertura de Petróleo. Quiñones, Quiñones que la deja. Ahora sí para el remate de Hernández. González, ahora Lemus, Lemus que está tocando. Ahí le está quedando la pelota. Atención a Fajardo. Jehuco la primera. Jehuco la está dejando para Lemus. Lemus con el centro, Colli que se quedó. El cabezazo del Diablo Mayor. Está el árbitro, allá va el centro. Ah, bueno, le pega ahí el cubano. Va a hacer un colazo. No, no, no. El cubano, el remate. El trono, el trono. No, dice Hernández con el pase al área. Ah, no, amaga nada más. Viene con Matul. La pone en cualquier parte. No le habla más a Freikute. Miki para pegarle. Ahora dice Abraham López. Allá va el centro de Miki. Atención, están buscando el petróleo que la está. Bueno, intentaba. Fajardo con la pelota. Jehuco con la diagonal. Se da el empate de Achopa. Colli. Matul ingresa al área. No, no puede todavía. Un bombón. Remete. Pesazo defensivo del flaco con la pelota. Allá va el levantamiento de balón. Equivocado. Saque de puerta. En el encuentro, victoria de Santa Lucía con su mal guapa de oro. Santa Lucía con su mal guapa de oro. Está recordando.